Hola, soy Ana Otey Andreu, profesora del Departamento de Dirección de Empresas, y en esta cápsula educativa vamos a analizar el caso de la internacionalización de Netflix, empresa muy conocida cuyo proceso de internacionalización atrae mucha atención. Netflix es una empresa de entretenimiento y un servicio por suscripción estadounidense que opera a nivel mundial. Se dedica a la distribución de contenidos audiovisuales a través de una plataforma online o servicio de vídeo bajo demanda por retransmisión en directo. El caso de Netflix es único, ya que en 8 años ha conseguido internacionalizarse en 190 países. De su proceso de internacionalización se dice recurrentemente que sigue un modelo de Born Global, pero ¿es esto así? El caso llama la atención de los expertos por varias razones. Primero, Netflix es un servicio y como sabemos la internacionalización de los servicios es compleja. Segundo, los servicios audiovisuales de este tipo son bastante multidomésticos. Esto quiere decir que hay fuertes preferencias locales por los gustos y la cultura, los marcos regulatorios son diferentes, hay necesidad de adaptarse a las leyes locales y tercero, hay mucha competencia en el sector, ya que existen muchas otras plataformas. Para analizar el caso, veamos la cronología de expansión de Netflix. Hasta 2010, Netflix se encontraba solo en su mercado local, Estados Unidos. A partir de 2010, empezó a internacionalizarse en los países más cercanos y conocidos, Canadá y luego México. La idea era ganar experiencia y tamaño de una forma rápida y segura. En los años siguientes, saltó a Europa, mercado algo más lejano geográficamente, pero menos lejano en términos culturales e institucionales. Entre 2010 y 2015, Netflix se expandió por toda Europa, pero no solo a través de la exportación de su servicio, sino que comenzó a realizar alianzas de acuerdos con distribuidores y productores locales. Empezó así a adaptarse un poco más a algunos mercados. Comenzó a aprender lo que valoraban los consumidores en cada lugar. Entre 2015 y 2018, intensificó inversiones en producción y también adaptó contenido, marketing y su algoritmo a los diferentes mercados. Esto le permitió extenderse todavía más y más rápido en Asia, Oriente Medio y África. Pero analicemos el proceso de internacionalización. En cuanto a países, Netflix se internacionalizó de países más conocidos y cercanos, como Canadá, a menos conocidos y lejanos, como Asia y África. En cuanto a formas de entrada, fue de formas de entrada menos complejas, la exportación, a formas de entrada más complejas, alianzas con productores locales o inversión propia. En cuanto al foco de sus operaciones, siempre estuvo en ganar experiencia para abordar el siguiente mercado. Todas las características anteriores se corresponden con un modelo de tipo secuencial y no con un modelo born global, como se señala bastante a menudo. Recordemos que para entender un proceso de internacionalización siempre hemos de fijarnos en estos tres elementos, países, formas de entrada y en donde pone el foco la empresa. Y esto es todo.